Aquí están las canciones Que nunca paserán de moda En la voz de Cristina Soto Junto a los caballeros del escenario Vamos Vidal Ambrosio En las 36 cuerdas Vamos Oroni En la percusión En los tímpanes y batería Santiago Bustos En el bajo electrónico Ruli Ortega El Popular Vamos ahora como dice Los pasos que vamos dando en esta vida Sin llorar, sin llorar Los pasos de la vejez son los que más duran Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la vejez son los que más duran Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapó Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapó La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela Se enciende la vela y luego se apagó La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela y luego se apagó Se enciende la vela y luego se apagó Llegado a la tumba todo se termina Vamos ahí ¡Qué bonito! Aguarín Como quisiera saber Mi paso hacia la tumba Tal vez de esa manera me fuera mi pueblito Aguarín Como quisiera saber Mi paso hacia la tumba Tal vez de esa manera me fuera mi pueblito Sin llorar Sin llorar Sin llorar Para mi madre Justina Soto Guerrero Con cariño Eso sí Y para toda la gente hermosa de Aguarín Arriba, arriba, arriba Mi gente bonita Eso Cómo se baila, cómo se goza Y ese pasito Y ese pasito Corporación HCR Elión Huella Eso Y cómo baila, cómo goza La gente de la empresa Bransu Ahí está mi compadre José Santa Cruz El rey de las curvas Y los huetos Allá Esa Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Así nos amanecemos Chau 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 Chau